Voy a mostraros un ejemplo para la utilización de las colas que es uno de los objetivos para el entregable de la primera tarea, que es la sustitución del mailbox con una cola. Entonces he preparado aquí un pequeño ejemplo en el que he definido una cola, acordaros que es mediante la definición entre corchetes del dólar. Esta cola está formada por elementos de 4 bits, de tipo logic, y he definido igualmente otra cola también con elementos de 4 bits, pero en este caso el tamaño lo he restringido de 0 a 3. La forma de especificar el tamaño, acordaros que es mediante esta sintaxis. Entonces he hecho un initial muy sencillo, en el que voy haciendo para ambas colas una serie de operaciones. En primer lugar empiezo a introducir elementos en las dos colas, los introduzco por la derecha y por eso utilizo el pushback. Ese elemento que voy introduciendo estoy indicando el valor que tiene. Entonces introduzco el 1, ambas colas por la derecha, después introduzco el 2. Después en el ciclo 3 introduzco el elemento 3, pero ahora ya no por la derecha, sino como podéis ver, lo introduzco tanto en una cola como en la otra por la izquierda. En el ciclo 4 introduzco el elemento 4, igualmente por la izquierda. Finalmente, meto un quinto elemento. Ese quinto elemento lo introduzco por la derecha en ambas colas y evidentemente una de las colas reaccionará bien, la que no tiene tamaño limitado, mientras que la cola limitada en su tamaño debería mostrar un mensaje diciendo que se ha superado el tamaño y que por tanto esa escritura de ese elemento por la derecha no ha podido introducirlo. Llegado a este punto, pues empezamos a leer. Ahora en la lectura lo que voy a hacer es leer datos de la cola sin límite. Los voy a leer siempre por la izquierda y de la cola que sí que tiene límite, lo que he llamado cola 2, pues lo voy a leer los elementos por la derecha. Y hago solamente la lectura de dos valores. Aquí en este ciclo de reloj un valor y aquí en este ciclo otro valor. Todo esto acompañado por una serie de displays para ver el contenido de esa cola en la ventana de transcript. ¿Por qué vamos a ver el resultado de la ventana de transcript? Porque lamentablemente las colas es de los pocos, por no decir poquísimos elementos, que no pueden ser visualizados en un visualizador de ondas. Entonces vamos a verlo con comandos de display y en la ventana de transcript sí que podremos ver la evolución de dichas colas. Bueno, una vez que tenemos el fichero, aprovecho ahora para mostraros cómo debería de generarse un proyecto de cuesta sim independiente de lo que sería cuartus. Supongamos que yo tengo este fichero, entonces nos iríamos a la ventana de cuesta sim y nos iríamos a crear un nuevo proyecto. Fijaros, vuelvo a repetir, que yo puedo arrancar cuesta sim independientemente de cuartus y así lo hacemos. Entonces hay un wizard, me está diciendo que debería de terminar la simulación que tenía, y entonces nos vamos al wizard y creamos el nuevo proyecto. Vale, entonces vamos a llamarlo en una determinada carpeta que tengamos ya nosotros localizada, pues vamos a ponerlo repa colas. Le doy al ok y automáticamente en dicho directorio me crearía una estructura de librería e inmediatamente me pediría que ficheros quiero yo incorporar al proyecto. Algo parecido al wizard que tiene cuartus, pero este específicamente para cuesta sim. Añadimos el fichero que tenemos, que hemos preparado y que antes os he mostrado, y ya podemos cerrar. Y tenemos aquí el fichero, su estatus con interrogante, quiere decir que no ha sido compilado, o si lo había sido compilado, que el detecta que han habido modificaciones y por tanto tiene que volver a ser compilado. Entonces ahora todos los ficheros del proyecto, si los queremos compilar, pues basta con que llamemos a la herramienta de compilación. Compile o compile o dependiendo de si hay uno o varios ficheros. Compilamos, vemos que no ha habido ningún problema, ya me aparece en su estatus que ya detecta que ha sido compilado y que no ha sido modificado. Entonces nos vamos a library y en la librería work, que es donde lleva todas las compilaciones realizadas, pues me pongo encima de dicho fichero, de dicho módulo que ha sido compilado y vamos a simular sin optimización. Vale, nos abre varias ventanas, entre ellas la de waveform, etc. No me interesa ninguna de ellas. Como es un banco, como es un fichero autocontenido, en el sentido de que tiene los estímulos y todo necesario para su ejecución, fijémonos que realmente lo único que necesitamos es un reloj y me he preocupado aquí con este initial de generar un reloj. Un reloj que tiene un periodo de 100 unidades de tiempo. Fijemos que cada 50 cambia y como al principio he indicado que la escala de tiempos es de nanosegundos, pues estamos ante un reloj de 10 MHz. Bueno, pues ahora yo lo ejecuto. Vamos a poner, por ejemplo, 800 nanosegundos y vemos en la ventana de transcript todo lo que ha ocurrido. En esos 800 nanosegundos. Os recuerdo que la cola 1 es la cola que no está limitada a su tamaño y la cola 2 sí que está limitada. Empezamos a introducir elementos por la derecha y efectivamente se van introduciendo por la derecha. Ahora empezamos a escribir elementos por la izquierda y vemos como ahora el nuevo elemento, el 3, se introduce por la izquierda y el 4 por la izquierda. Y así podéis ver el efecto del pushback y aquí el efecto del pushfront. Llegado a este punto introducimos un quinto elemento, en este caso pushback por la derecha y solo la cola 1 lo puede admitir. Y la cola 2 nos lanza este warning diciendo que la cola tenía un tamaño máximo de 4 y por tanto su índice a la derecha era de 3 y que no puede admitir ese quinto elemento que ahora estaba intentando introducir por la derecha. Para que veáis el efecto de tener una cola con tamaño máximo. Y ahora empezamos a leer. La cola 1 la vamos a leer siempre por la izquierda y por tanto veremos como vamos recogiendo los elementos desde la izquierda y la cola 2 las iremos recogiendo por la derecha. Entonces después de cada lectura aquí hemos leído el 4 en la cola 1 y hemos leído el 2 de la cola 2. Elementos que al ser leídos pues desaparecen de la cola 2. Después de otro ciclo de reloj pues vemos como recogemos por la izquierda fruto de un pop front el de la cola 1 el elemento 3. Mientras que de la cola 2 el elemento fruto del pop back que recogemos es el 1. Bueno yo creo que con este ejemplo ya podéis haceros una idea de cómo podríais implementar una FIFO mediante este modelo de alto nivel que son las colas.